Welcome, welcome. Bienvenidos al episodio 5 de Steel Racing y continuamos donde lo dejamos en el anterior episodio en el cual desbloqueamos un par de atajos en una zona que había unos enemigos bastante jodidos. El atajo era este de aquí, así que espero que los enemigos no nos persigan. Si nos persiguen tenemos que entrar en combate sí o sí, porque si no va a pasar la típica de que se nos van a acumular 4 o 5 enemigos y no queremos eso. Me tengo que acordar de los controles, eso sí. Vale, nos hacen parry y yo no sé cómo hacer parrys. Creo que solo se puede con algunas armas. Esta en concreto tiene parry, ya lo probamos en el anterior episodio, que es la habilidad especial. Vale, os acordáis también que me quejaba de que no sabía de que eran las cápsulas de alquimia. Es la munición. La munición sirve para hacer los ataques especiales con las armas. Así que una vez aclarado eso, ya no me rayo más, por eso tenemos tanta munición. Vale, cuidado. Este enemigo que se autodestruye. Y nada, el atajo era este. No sé si ir por aquí a ver qué hay. Por ahí es de donde venimos. Dimos toda una vuelta por aquí detrás porque esto estaba cerrado, imagino. Y por ahí es de donde desbloqueamos el atajo. Me voy a bajar el volumen, que está un poco alto. Bueno, como veis el personaje, no sé si es por cosa del mando este. A ver si lo cambio ya por uno de Nixie Gaming. Que hasta entonces sigo usando los de EasySMX. Pero cuando me lleguen los nuevos, lo probaré y veremos la diferencia. En este juego concretamente, no sé por qué, pero hay veces que el joystick sigue andando solo. Por algún motivo. Pero bueno. He tenido otros problemas peores con este juego. Bueno, con el juego no. Con el mando, vaya. Vale, aquí cuidado. Así que prefiero que este enemigo se autodestruya. Porque Dios lo que me quita con el fuego. Vale, no tenemos estamina. Cuidado. El tema de la puntería que tiene el man. No tiene sentido. Vale, no me deja hacer ataques en salto. No recuerda al Blitzcrank. En League of Legends, este tío. Vale, se va a autodestruir. El problema de los viales. Empieza a notarse. Solo tenemos tres y ya hemos gastado todos. Vamos a intentar romper esto. Vial ordinario. Imagino que el camino principal será esto de aquí. Aunque después de haber desbloqueado el atajo, no sé ya hasta qué punto vamos a encontrar una sillita para recuperar los viales. Esto sigue bloqueado. Aquí ya hemos estado, ¿a que sí? Vale, ahí están mis almas. Porque antes me han matado aquí. Vale, por ahí no se puede entrar. Imagino que el camino será aquí arriba. De algún modo, vaya. Sí, sí, sí. Es por aquí. O por aquí es de donde venimos. Ahora mismo no lo tengo claro, la verdad. ¿Qué objeto? Esencia de espíritu menor. 250 almas. Que nos da ese objeto. Así que el camino principal va a ser por aquí. Tenemos opción de bajar por ahí. O opción de bajar por acá. ¿Estas calles son nuevas o ya hemos estado aquí? Toma, bobo. Hay que andarse con cuidado porque... No tenemos curaciones, ¿eh? Vale, y este tío me puede pegar como quiera. Creo que voy a huir de los enemigos. Es la única opción que tengo. Porque ya me contaréis. Si no, ¿qué hacemos aquí? Estamos encerrados, literal. Vale, por suerte eso no me ha dado. Vamos a intentar abrir esto, que será otro atajo. Vale, está bloqueado. ¿Cómo era de esperar? Aquí se van a levantar un montón de enemigos, seguro. Pero la cosa es no mirar atrás. Es que no podemos hacer otra cosa. Solo huir. Vale, ahí tenemos un guardadero. Va a haber un boss aquí, no me jodas. Sería el segundo boss que luchamos sin curaciones. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y ya está empezando a tardar, o sea, el juego tiene que ser largo. No, 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 no. Me encantan las animaciones faciales como son de PlayStation 2. Un anillo episcopal. No, 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 no. No, 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 no. Las almas igual ya no dan para un nivel. Me gustaría encontrar un arma más potente que esta, pero que no sea tan lenta y tenga tan poco rango. He visto algún que otro gameplay y la gente usa las espadas por el ataque especial que tiene. Que quita mucho. Claro, a Duarte para la siguiente mejora nos piden... 3.000 almas. Imagino que sin el carro no podríamos hacer viajes rápidos y ya lo hemos dejado bastante atrás. Tampoco me has visto materiales para mejorar Los estos El tremendo cofre Aparecían en cofres, ¿no? Esas cosas Vale, creo que es eso Vamos a ir a A comprobarlo Será este el objeto que necesitamos Mejoras Bureta Ah, para el número nos hace falta otra cosa Pero nada Siempre que veamos esos objetos hay que usarlos A veces es que el reflejo de la luz Me creo que son objetos y no lo son Esencia de espíritu noble Que serán más almas consumibles Es que claro, este juego No será el mejor del mundo Pero el tema del raytracing Lo tienen como muy obligatorio Por eso habréis visto seguramente gameplays en youtube De gente jugando Y en los bosses Pues le dan lagazo, le pasan cosas raras Y es que este juego fuerza mucho la gráfica Sobre todo si tenéis serie 2000 Como yo Imagino que para la serie 3000 Pues será Un juego normal No necesitará Mucha gráfica Y pronto se viene la serie 4000 Tengo entendido Así que hay que estar atentos A esos eventos Que lo que no sé es como han podido Hacerla en pandemia Bueno El fuego no va a reventar Como es obvio Creo que se quita Con dases El tema del fuego Para los enemigos gigantes Si que está bien Este Este arma Por el tema del ataque con salto Que los desestabiliza ¿Veis? Vale Muertísimo Pero cuesta bastante El derrotar a este tipo de enemigos Poca broma Ya puede haber aquí un arma Un módulo Y una llave de módulo Eso está bien Pero ¿Veis? Este tipo de enemigos Ya caen de tres golpes Lo cual no está mal Y aquí Me niego a meterme Por el tema de que no sé Si cubre o no Y ya sabéis que esta marioneta En el agua Pues no No sabe nadar Y se muere Como los souls Vaya Excepto Sekiro Sekiro es una excepción Ese enemigo No sé cuántas almas Nos podría dar Pero tampoco Me quiero arriesgar No tenemos Muchas curaciones Y este enemigo Pasó de ser El primer boss Del juego A ser un enemigo Normal A ver Chequeate esta Este Mientras no nos estalle En la boca Todo bien Vale Va a estallar Lo bueno es que nos da Las almas Igual Que son 300 Moco de pavo No es Vale Continuamos Por aquí No parece haber Más camino Solo esta puerta Igual hay que hacer Parkour Que es lo que me choca De este juego Porque En los souls Por lo general No se suele saltar Pero en este Si puedes O sea Por aquí Era el camino Aquí sería buen sitio Para colocar Un cofre ¿Verdad? Vale Allí veo Un cofre Pero es que Huele a bosque Flipas Y vuelvo Insisto No tenemos Curaciones Vale Me recuerda A Smaug Toma Bueno 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 Encima es eléctrico Dije en episodios anteriores Que me gustaría Vale Es que igual En combate No se puede Me gustaría Equiparme Defensa Contra Los elementos Vale Pero te pueden matar En el menú de pausa Que bien ¿No? Que justo ¿Dónde nos deja esto? Ostras Pues nada Hay que huir De los enemigos Y llegar allí Con los estus Si no Nos comemos Una shit Vale Saltamos Por aquí Directamente No quiero perder Las almas Es lo único Que no quiero Pero siempre Llegamos A los bosses Últimamente Sin curaciones Que suerte Vale Antes de enfrentarme Al boss Quisiera mirar Por aquí Aunque el boss Ya está despertado Y por ahí No quiero mirar Si hay perros Vale Una vez más No me ha equipado La resistencia A la electricidad Y nos va a reventar No me es el moveset De este man Así que normal Que me reviento Un poco ¿No? No le he pegado 136 Que no está mal Vale Tiene ese placaje Que es ultra rápido Esto ya dificulta La pelea Tiene una radial Que te la frota En el suelo Un ataque vertical Dios Lo que me ha quitado Eso Luego decía El man este Que era muy entendido De los souls Que era un Dark souls fácil Como muy accesible Para todo el mundo Fácil los cojones Yo creo que ese man O sea Tú no haces una review De este juego A las pocas horas De salir Si haces una review De este juego Y te pasa nada más Que los dos primeros bosses Que son facilitos Ya visteis Que no me costaron Casi nada Un par de vidas Pero de ahí Hacer una review Del juego entero Y decir que es fácil Eso es que no te lo has pasado Quieres hacer el video Para ganar views Lo más rápido posible Que todo el mundo Se interese Por tu palabra Porque eres el famoso Del dark souls Y lo que digas Tú va a misa ¿No? Ahora recuperamos Las almas Yo creo que El espacio de combate Debería ser aquí Debería cambiarme De arma Bueno Ahora lo miraremos Si muero Lo hago Y ponerme un arma A distancia Sé que hay una strat Que sería utilizar El arma de hielo Para congelar Y mientras está congelado Es reventar la palos Esa es la strat Que usan mucho La de Las espadas Esas que meten Un montón de golpes Y el arma De congelar Vale Quiero intentar Hacer un parry A ver si se puede Cuando me haga El placaje Parry Vale No lo ha hecho Vale Ese es el golpe letal Ah Que te pega con Con solo rozar El suelo Vale Ese es el golpe letal Las chispas Te pueden reventar No sé si usar La curación O guardarla Lo voy a guardar Vale 136 Ese es el parry No sé si tiene Cooldown El movimiento especial Así que nos vamos A guardar El El parry Una Y dos Es que hay movimientos Que ya hemos visto Que nos one shot Y no quiero comprobar Si se puede parry O no Porque nos jugamos Un one shot Poca broma Vale Ya no tenemos Curaciones Vale Cuidado 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 Que viene todo Rápido El man Vale Esa es la buena Toma bobo Toma bobo Otro módulo Y otra llave Vale Ya podemos subir Un módulo A nivel 2 Porque intuyo Que tenemos 3 llaves No ha sido muy Muy difícil Pero claro Eso es como todo Hay que aprenderse Los movimientos Esto que es Un poquito dolor Oh del macho No me dejan Recuperar nada Del suelo Monsieur Monsieur Les ruego Que se marchen De aquí Y busquen No se que Mucha cinemática Tiene este Souls No Eso que significa Más presupuesto Que el Time Asia El Time Asia No tenía ni voces Era puro texto Un crucifijo De oro Vale Primero que nada Sillita Podemos subir Un nivel Y hay que investigar Lo que nos hemos dejado Muy importante En estos juegos No tenemos El catalizador De Este arma La podíamos subir Vale ¿Dónde está? Esta 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 la quiero equipar Y ya la mejoraré Sube dos puntos Al subir de nivel Así que yo creo que Vamos a subir esta Que me está molando Y luego aparte Subiría esta Por el tema De la escarcha A ver Ya no podemos subir De nivel Porque no tenemos Suficientes almas ¿Cuántas tenemos? Piden 3000 Tengo 1600 Bueno Lo que sí que voy a hacer Va a ser equiparme A ver Esta no la estamos usando Es que ahora Potencia 96 Tócate los huevos Esta tiene 60 Pero vale para congelar Para voces Sí que me sirve Hay que mejorarla También Vale Imagino que en cada run Solo puedes mejorar Un arma Bien ¿Sabes? Vale Vamos a mejorar El espacio Igual nos esperamos A conseguir una llave más Y mejoramos El primer espacio Y ahora tenemos A nivel 3 Y el resto A nivel 1 Vale Hay que Mirar los cofres Había un cofre aquí Sí Que no lo quería abrir Por el tema del boss ¿Qué ha dicho? Está cerrado ¿Cómo que está cerrado? Claro que está cerrado Y lo quiero abrir Sombrero de copa De ciudadano A ver Una caca ¿No? Resistencia al fuego Pero como no sabemos En qué momento Vamos a necesitar Resistencia al fuego Pues casi que lo dejamos Ah por cierto Pedir disculpas Porque los 4 primeros episodios Tenía los gráficos en medio No sé si lo he mencionado ya Y pensaba que los tenía en alto Ahora sí que están en alto Vale Así que imagino Que se notará Un poquito No mucho Porque la gráfica La palabra que da Podría subirlo un poco más Sí Pero es que No quiero que pase Como con el God of War O cualquier otro juego Que se pone la gráfica A 80 grados Que 80 grados En principio No debería ser Como para alarmarse demasiado Pero tampoco es bueno Así se ve de puta madre Yo creo Vale Había como un callejóncito Por la parte de la izquierda Que no hemos ido Que es este de aquí Ostras Quiero ver cuánto pega esto 197 Let's go 197 Con la tontería Me va a costar cara Vale Si hay algún enemigo aquí Que se manifieste Ah Es un poco de lore Bueno Vamos a curar los estus Que dónde estaba la sillita Era por aquí No Ah no Estaba al otro lado Vale Por aquí no vinimos antes Algo tiene que haber No Por lógica Vamos a la sillita Y nos dejamos de leches Que por cierto ¿Dónde estaba la salida? Ah Se puede subir Para acá Uy la la Esto es secundario ¿No? Si Bueno Arma secreta Totalmente escondida La probamos A ver qué es ¿Cuál era? Esta Son espadas Duales Pues igual Nos interesan No lo sé Ya iremos viendo ¿Dónde está la salida? Macho Si acabo de entrar Era por allá Y esto ¿Por qué no me lo deja abrir? El cofre Está cerrado Claro que está cerrado Pero lo quiero abrir Mira aquí Vale Ok Mejoras ¿Qué puedo mejorar? El tema de las llaves Solo No sé si me va a rentar Usar El mosquete escudo Que es el arma Que congela Si no La hemos subido de nivel En todo el juego Pero bueno Boutique Ya empieza a haber objetos caros Que no sabemos Ni lo que son Bueno Nevermind Me quiero cambiar El segundo arma Daño 42 Un poco vergonzoso ¿No? Pues para eso me pongo esta Que tiene Por lo menos Congelación Vale Continuamos El gym 8 macha ¿Ya hemos estado aquí? ¿O es mi Impresión? Vale Hemos estado allí Igual tampoco Porque Si no habría pillado Aquello ¿No? Ulela Señor Cansis Mierda Un kamikaze Casi podemos One shot Ahora los perros Pero casi Me gustaría Saltar allí Porque he visto Objetos Y no por otra cosa Lo que no sé Si es donde hemos estado Antes Que no tiene pinta Porque hemos estado En la parte de abajo En la de arriba No O sea que por allí Se puede saltar Vale Por aquí Nos dejamos algo Se podrá saltar De poste en poste Hasta llegar al otro lado No me la quiero jugar Vale Parry Toma Este arma Pega un montón Nivel 3 Ya el arma Poca broma Toma Eso sí Lenta Como su puta madre Vale ¿De qué me sirve Saltar por aquí? De nada Ole Que caderitas Empezamos a tener Toma Esto se romperá Solo saltando Eso está bien Han aprendido Viendo Super Mario Entonces Vale Mini Bows Este si nos quema Nos revienta Vale Vamos a intentar Cambiar el arma Y hacer Y hacer un poco La de la congelación Lo malo Que es solo Arma a distancia Pero las Trappers Están Este juego Congelas con un arma Y con la otra Revientas O sea Armas que tengan Combos largos Y sabes que no se lo puedes Colar de ninguna manera Al enemigo Pues primero le congelas Y luego ya le metes Esa es la strat de este juego Por eso dicen que es tan fácil Porque tienes esa opción Pero no todo el mundo Tiene por qué jugar así Hay un montón De arma De posibilidades Y de estrategias Pero esa es la más efectiva Y la más abusada Eso es como todo En el Elden Ring Por ejemplo Que era lo más roto El sangrado Pues te pillabas un arma De sangrado Abusabas del sangrado Y la gente decía Buah, que juego más fácil No es que el juego sea fácil Sino que El sangrado estaba roto Luego ya vienen los parches Te lo nerfean Te putean Pero bueno Esos parches ya suelen llegar Cuando te has pasado el juego Entonces la experiencia de juego Para cada jugador Para cada jugador Es diferente Más texto Primer episodio Que tenemos tanta cinemática ¿Qué es eso? Otra vez El Smaug ¿Sabes lo que me gustaría? Que hubiese una tienda Que la hay Pero en la propia tienda Que te vendan Armaduras Y pueda decir Vale Me compro esta Que tiene defensa Contra no sé qué O la que quieras Más luego eso Que aparte Te encuentres Por la aventura Diferentes piezas de armadura Diferentes piezas de armadura Para quien era Para quien era Pero hay que encontrarle Sentido Aquellas misiones secundarias Vale Un guardadero Significa que por aquí Va a haber enemigos ¿No? Monseñor El marquis Encuentra No quiero Francia Vale Vamos a romper esto Escucho voces ¿Os acordáis El episodio aquel Que os dije Que se escuchaban voces De una casa Ahora te lo señalizan Y ya está Imagino que Algo así Tendría que suceder Con el tema De la botella Pero bueno Vía al ordinario Eso está bien Sillita Todavía no tenemos Puntos Para subir de nivel Pero igual Para Mejorar este arma Así Vale Tenemos un lingote Lo vamos a gastar Porque este arma Ir a yo O no Es clave Igual el arma Que he elegido Mejorar No es la mejor Del mundo Me refiero A la principal Porque la que usa Todo el mundo Es esta No se pueden Comprar Lingotes De oro Sería un puntazo En el En el Dark Souls Podías comprar Titanitas Materiales Lingote de bronce Ah Se pueden comprar Hostia Igual en este juego Si que renta Farmear Igual fuera de cámara Me farmeo un poco Para comprar Lingotes Poca broma Y llaves De módulo También puedes Comprar Módulos Hostia Mejora por momentos El juego Este lo quiero Mejorar Igual Vale Vamos a gastar Almas Si llegamos A 2000 Puedo comprar Una llave Y mejorar Y mejorar Ese módulo Vale Era la boutique Materiales Módulos Eran materiales Comprar Una llave De estas Que bueno Pues nada Me voy a quejar Un poco menos Del juego Para espacios Para módulos Esto lo quiero Mejorar Y fuera De cámara Obviamente Voy a Farmear Para mejorar Las armas Y comprar Lingotes Si Eso es lo que va a pasar Pero me gustaría Que eso fuese En late game Cuando los enemigos No dropeen Un montón De De almas Así que Por ahora No Y no vendían Materiales Para mejorar Los viales De lo del aceite Vale Un boss Un expected Que ahora que puedo Voy a cambiar What the fuck Voy a cambiar De arma Y lo voy a congelar Si Eso es lo que va a pasar Nos tira biblias Yeah Tremendo enemigo Del Latin ring ¿Se acordáis De las No me acuerdo Como se llamaban Bueno Las que te tragan Y Y tal y cual Vamos a gastar Toda la munición Que no hemos gastado En todo el juego Aparte Que esto Quita vida Me voy a tirar Un vial De estos Normales Pero como veis Le vamos congelando Poquito a poco Y ahora con el otro arma El ultragolpe Ah que hace parry Osea en la bola No le hacemos daño Bueno Bueno saberlo Osea este enemigo Ya Es para cargarselo Con ataques En salto Madre mía Como le bajamos A la munición Tenemos 200 tiros Que imagino Que a estas alturas De los juegos Son demasiados Dios Como no nos va Ni a tocar Este man En cuanto le congele Pum Dios Vale Nos echamos Para atrás Y volvemos A la misma Esa es la Estrategia De este juego Por eso Lo califican De fácil Oye Poca broma Vale 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 Un poquito De granada Explosiva Por hacer gasto Ahora se mueven Más rápido Lo típico De los bosses De este tipo De juego Segunda fase Ahora voy Más rápido Vale Me voy a cambiar De arma Para hacer El parry No me deja No quiero Que le baje El tema De la congelación Pero vamos Este arma Está rotisima O sea Es congelar Pero luego Te das cuenta De que En eso Que le estás Congelando También le estás Quitando vida Y no poca Precisamente Dios Hostia Ahora fuego Vale Aquí premiaría Mucho De la agilidad Vamos Pisando El fuego Y eso No es bueno Vale Seguimos Congelando Poquito a poco Ostras Poca broma Con eso Nos va A reventar Fijaros Los viales Estos Ya no curan Nada Vale Titán Destruido A la primerísima Ha costado Pero por suerte Teníamos la strata Sánchez Santa María Matadé Ora probo Ispecadori Buss Nuncate Ti Ora Mortis Mostra Agir Stay back Remain calm Monseñor You are safe Now What did they do To me This dream This nightmare What nightmare Monseñor It was terrible I was A shadow Among Shadows There was so much Anger Despair How long has it been A day A year Fire There were flames Everywhere A death The suffering I was forced to Inflight Oh lord What have I done Is this the hell That awaits our immortal souls Once our time on this earth has ended If this is true Then how are we to go on living With nothing to hope for Nothing to believe in More text How were you captured, Monseñor? I was with Abbé Grégoire In Place Dauphine In Place Dauphine We've gone to speak with the volunteers of the Garde Nationale We implored them not to take our arms against the king's machines Alas They refused to eat our words And we had to leave In great haste After that Oh dear I can't remember anything Those poor people These automates Were truly made in the mold of their master Ruthless To think For just one simple reproach Why do you treat me as a marionette? Abbé Grégoire 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 Fijalo en las cejas Que cutre The king's entourage In particular The man who enabled him to create this ungodly army But Mon dieu The notes What notes, Monseñor? The notes the abbot placed in my safekeeping Those heretics took them I know where the documents can be found I must go to the Châtelet prison What shall I do? Where will I be safe? Go and join the abbot At the Societe des Amis des Noirs The way is clear for now But you must go quickly More automates will be here soon What? El gancho del obispo Vale, mantén LP y X Ah, gancho de Sekiro, puede ser Uh, la, la Dame un cofre Este no, no me da nada Ahí estaba el man encerrado Vale, podemos ir por ahí Será el camino principal Pero y por acá ¿Por qué está esto aquí? Imagino que ahora habrá O no puedo volver para atrás Habrá un guardadero, ¿no? Por lógica Ole Tremendo gancho de Sekiro Esto mejora por momentos Esto mejora por momentos Uh, la, la ¿Qué tenemos acá? Mazo de metralla Nuevo arma, imagino Vale, eso es para volver Miramos el arma A ver qué tal está ¿Dónde está? Mazo de metralla Esto Arma pesada, ¿no? Daño infligido 74 Ver arma Ver arma B Ver arma A Bueno, no me la voy a equipar Tenemos una mejor ¿Y de qué me ha servido Servido usar el gancho? Se tiene que poder usar En otro lado Ah, igual por allí Para volver Vale, esto ya tiene más sentido Nos vamos a curar los estus Y yo creo que lo vamos a dejar Por aquí Quiero mirar la boutique A ver si Me vendiesen Materiales para mejorar Que va a ser que no Se pueden comprar módulos Que poca broma Se pueden comprar armas What the fuck Esto no lo sabía yo, ¿eh? Garrote de cristal Ah, armadura Pero son una mierda Esto ojalá haberlo sabido Al principio del juego Rueda Tenemos una rueda Amanicos Ya los vi Arma pesada Garrote de Franklin Curioso Se puede comprar otra brújula Si quiero Cápsula alquímica Vale, se puede comprar la munición Compras 500 por 30 Barato Se pueden comprar almas Esto igual Nos interesa Las granadas explosivas Adokin de granito De granito Esa adokina Solo puede servir Para lanzarlos Al enemigo Ah The last of us Vale De aquí nada Vamos a mejorar Subimos un nivel Ya toca Y subimos la potencia A lo loco Daño físico Más uno Inmovilización Más dos Esto no lo he subido Nunca, ¿no? Empezamos con cero Ojo, no Con uno Daño de movimiento especial Hombre, lo de la resistencia eléctrica Y todo eso Me sirve De daño Yo creo que vamos bien Vamos a ir con esto Un poquito Y cuando vea enemigos Y acabemos En el episodio En algún punto de control Donde haya Muchos enemigos Imagino que farmearé Para comprar lingotes Y todo eso Así que Espero que os haya molado Este episodio Con tremendo boss Y nueva strat Que es la que usa Todo el mundo Para los bosses Vaya Congelar Y luego ya Patear Así que esto ha sido todo Deja tu like Y hasta la próxima Y ya No 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 No